3, 2, 1 ¡Acción! Ashley, ¿qué haces? ¿Dónde eres famosa? Me conocen todo el mundo, me llaman Top Dog. ¿Top Dog o Snoop Dogg? Top Dog. ¿Top Dogg? Porque es un hombre como Snoop Dogg, ¿no? Snoop Dogg, sí, es mi colega. ¿Tu colega? ¡Sí! 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 No, es un buen amigo. Se puede tener amigos hombres, no se puede. Sí, yo creo que sí, incluso amistad con los sets, incluso. ¿Qué? Porritos, bienvenidos a un nuevo episodio de su serie favorita, Poli Roni. Como siempre, yo soy Poli, detrás de cámaras real. El único, el incomparable, Fuckin' Roni. Y el día de hoy te apuesto este chupetín. ¿A que no sabes cómo se dice? Estoy aguja en japonés. Déjanos un comentario con tu respuesta. ¡Let's go! ¿Quieres hablar con nosotros? ¿Qué? ¿About la vida? ¿About la vida? Sí, sí, sí. Me voy a preguntar una pregunta. Sí, tengo una pregunta para ti. Ok, ok. ¿Has probado el pollo a la brasa? No. No? ¿Por qué es eso? Sí, sí. Sí, sí, sí. No. ¿Sabes lo que es pollo a la brasa? No. ¿Qué piensas es? Sí, es como un pollo a la brasa. Pero es un pollo tradicional de Perú. Ok. Con pollo a la brasa casi todos los días aquí. Cada circunstancia. Ok, ponlo. Me encanta probarlo. ¿Te gustaría probar pollo a la brasa? Me gustaría. Voy a comprarlo. ¿Te compro de vos ahora mismo? ¿Te compro de vos ahora mismo? Sí. ¿Te compro? Yo compro. Ok, yo comé. Ok, vamos. ¡Fuckin' do it! ¡Ronnie! ¡Fuckin' go! Ok, so chicken for everyone. ¡Vamos! Para comer. ¡Vamos a comprar tu chicken! ¿En el parque? No sé si podemos recordar aquí. ¡Vamos a comprarlo! ¡Vamos a comprarlo! ¿Estás esperando por alguien que cambie? No. No. ¡Vamos a comprarlo! No. No, no realmente. Pero... Te puse, ¿sabes? ¿Qué quieres? Y te dices, como... ¡Rosted chicken! Ok, vamos a comprarlo. ¡Vamos a comprarlo! ¡Vamos a comprarlo! ¡Vamos a comprarlo! Hola, lo primero que venga a tu mente. Aceitunas. Aceitunas? Sí, me encantan las aceitunas. Buena, entonces, ¿te gusta mi amigo Ronnie? Chicas, una consulta. ¿Qué es la reunión de las fans de la Conejita Koi Koi? ¡Hey! ¿Qué es tu nombre? ¿De dónde eres? Keaton, soy de Spokane, Washington, Estados Unidos. ¡Great! ¡Sí, sí! ¡Beauty, beauty el país! ¡Sí, gracias! ¿Cómo es Estados Unidos ahora mismo? ¿Es bueno o malo? Es... Me voy a salir de todo. Ah, la persona, ¿no? Pero la América es una comisión maldita. Se , ¿no? Se , ¿no? Se , tiene todo. Sí, sí. ¿Y, qué hace? ¿Qué su laboral hablamos? Uh, vendvamos insurances. ¿¡Insurances?! Sí, sí. ¡Uy, hombre! Y estás viviendo la vida vendiendo insurances. Sí, sí, creo que. Tú eres un buen salador, hombre. Yo intento de ser. No, tú. Me intento vender este lado. ¿Has mejor estado los frescos antes? No. Sí, tenés dinero, tienes que comprar. ¡Cuánto! ¿U acerca? ¿De ti? ¿Puedo? Sí. Buen precio, man. 50 pesos. 50 pesos. Gracias, man. ¡Oh, Dios mío! ¡Ya viste una clase de maestros internacionales! ¡Es increíble, man! ¿Sabes? No sé tus nombres. No sé tu nombre. ¿No sé mi nombre? No. Es triste, ¿sabes? Porque somos muy famosos. Sí, así somos. ¿Y realmente? Sí. ¿Qué es tu nombre? Ashley. ¿Qué es tu nombre? ¿Por qué eres famosa? Me conoce todo el mundo. Me llaman Top Dog. ¿Top Dog? Sí. ¿O Snoop Dogg? ¡Top Dogg! ¿Top Dogg? Sí. Es un tipo de Snoop Dogg, ¿no? ¡Snoop Dogg! ¡Es mi cousin! ¡Oh, Dios mío! ¡Nos estamos bebiendo con el amigo Snoop Dogg! ¡Es increíble! ¡Esto va viral, man! ¡Qué diablos! ¿Y qué diablos? Soy Asia. No soy famosa. Solo soy famosa por la asociación. Soy de seguridad. ¿La seguridad? ¿Qué diablos? ¿Y tú? Mi nombre es Jasmine. Jasmine. ¿Te digas? ¿Te famosa también? No. ¿Te eres la única famosa aquí? Sí. ¿Qué tipo de arte te hace? ¡Lo hago todo! ¡Oh! ¡Oh, todo loco! ¡Oh, todo loco! ¡Oh, todo loco! ¿Dónde puedes encontrar tus videos, tu arte? ¡Oh! ¡Está en los archivos! ¡Está escondido! ¡Está escondido! ¡Estás escondido! ¡Estás ganando de la carne! ¡Sí, quiero verlo! ¡Buenosidad! ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estoy esperando una amistad. ¿Y esa amistad es hombre o mujer? Hombre. ¿Hombre? ¿Esto podría ser un encuentro de amor? No, es un buen amigo. Es un buen amigo. ¿Se puede tener amigos hombres? No se puede. Sí, yo creo que sí. Incluso amistad con los sets, incluso. ¿Qué? Si terminas bien una relación, ¿por qué no? ¿Tú tienes ex que son tus amigos ahora? Ah, sí. ¿Cuántos? Dos. ¿Y cuántos enamorados has tenido? Cuatro. Cuatro. Ok, o sea, dos. Uno se comió un bizcocho, no me quedan más que dos. Uno se cayó al retrete, no me queda más que uno. Quiero ayuda a estar alrededor. ¿Cómo puedo decir, como, dónde es algo? Como, dónde está la playa. ¿Dónde chucha está la playa? ¿Dónde chucha está la playa? Chucha está la playa. Chucha está la playa. ¿Dónde chucha? ¿Dónde chucha? Está la playa. Está la playa. Yeah. They're gonna tell you, where is the beach? Aquí, ahí, allá. Ajá. Allá te van a decir. Allá, allá. ¿Dónde chucha está la playa? Ok, yeah, yeah, yeah. Este es el perfil público de nuestra amiga, Reiche. Woo. Chiqui. Yeah. Adrigi. 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 ¿Cuál es tu signo? Un sagitario. Ah, esas son enfermas. ¿Cuánto mides? Uno sesenta y siete. Mentira. Qué rechata de gana, eh. ¿Cuánto calzas? Treinta y nueve. Ah, su. Oh, me pasó. Ay, chalona. Jajaja. No, ese dicho es sin ají. Aaaaah. 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 Ese no tiene forma de corazoncito. No, sí, 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 sí. No tiene, ah. Absorbe, absorbe, absorbe. Absorbe, ay. No, no, poquito. Hasta un siguiente episodio de su serie favorita premium, La Merca, por Paul y Ronnie. Let's go, waaaah. Aaaaah. 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 Oh, oh, there it is, my dude. Yeah. Yes. The smell. What do you think about this? Mmmmm. Maybe it was chicken. Yeah, yeah. So, we have the chicken here. Pick the part of the chicken that you want. This is the leg. This is the chest. This is the wing. This is the neck. And this is the potato. Just take it. Take it. Take whatever you want. So, you're about to try Peruvian roasted chicken. Special dish from Peru. That makes people crazy like if they were taking mashrash. Okay. Yeah, you're gonna start to see everything different. Mmm. Yeah. Oh, you just... No, that's the bone. That's the bone. Don't eat the bone, eat the meat. Yeah. We eat it all. So, tell me. Tell me right now what do you think? This is probably the best chicken actions I've ever eaten. Yeah. This is too good. Yeah. We need to make a special sound right now. I'm going to ask you and the one of us that makes the best mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm wins our dessert. Okay? Okay, yeah. I'm going to go first. How's the chicken? Mmmmmmmmmmmm! Oh my god. Yeah. That sounds good. ¿Cómo es el pollo para ti? ¿Y qué es tu? ¿Qué piensas sobre el pollo? No sé, yo sé que estabas mandando un audio, pero ¿qué ha pasado amiga? Es que yo era youtuber en 2020. No, vota todo, vota todo. En 2020 yo subía. Y bueno. ¿2020? O sea, mi último video fue ese, el que me... ¿Cómo se llama tu canal? Janiverse. Janiverse, era el nombre, ¿ve? Hasta el pincho el nombre. ¿No? Despedida de despedida de soltera. Ah, despedida de soltera. ¿No era quién? ¿Se casa la conejita? Ah, la novia. Mira, qué lindo. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esa decisión tan... tan... El amor. ¿El amor? El amor no existe. El amor es irreal. Es una ilusión. Amiga, date cuenta. La novia. Date cuenta. ¿Poli Ronnie? Sí, Poli Ronnie. Porque yo soy poli y tú eres... ¡Polki Ronnie! ¡Yeah! ¿Y tú cómo te llamas? Jasmine. ¿Yasmín Pinedo? No, Fognoli. ¿Fognoli? ¡Guarda! ¿Eres italiana? No, yo no, pero sí tengo familiares que sí. Ah, hay una prueba que tenemos que hacer para ver si tiene sangre italiana. Podrías decir... ¡Peperoni! Si te sale bien, eres... tiene sangre. Si no, eres una falsa italiana. Una italiana bamba. Wow, vamos a intentarlo. A ver. ¡Peperoni! Bajo, ¿ah? Bajo, bajo. Se mezcló Italia ahí con San Juan. No pegó. ¡Final ideas sobre el pate. Muy bien. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Ok! ¿Qué piensas de la pate? Es muy bueno, se cocó bien. No se frío, se mezcló bien y sellozó bien. Bien. Éramos una comida bastante bien sellozó... Así que huele muy bien. ¿En una palabra? Sí. ¡ myśla! ¡Sí! ¡Ay! ¿Qué piensas de la pate o en una palabra? ¡Magnificante! ¡Magnificante! ¿Y tú? ¡Riquísimo papi! ¡Riquísimo papi! ¿Sabes lo que significa riquísimo papi? Riquísimo papi significa... ¡Delicioso, mi papá! ¡Sí, sí! ¡Ahora sabes! ¡Sí! ¿Puedes decirlo para mí? ¡Riquísimo papi! ¡Ahora intenta! ¡Riquísimo papi! ¡Oh! Tienes que hacerlo ¡Riquísimo papi! ¡Oh Dios mío! En la intro le había puesto una canción que yo pensé que no iba a tener copyright porque era un remix que decía No copyright El remix se llamaba No copyright No copyright ¿Sabes que eso lo hacen a propósito para que te salte el copyright y tu video sea un fracaso? No sabía Sinceramente no sabía Tenía 15 años O sea, ahorita tienes 18 19 19 Escúchame, ¿qué se siente tener 19? Voy a llorar porque estoy a esto de los 20 ¿En serio? ¿Sabías que la vida empieza a cambiar mucho a los 20? Sí, por eso tengo miedo Sí, tranquila Tranquila, vamos a estar ahí Mira, te hemos traído rosas Ah, gracias Sí, para ti Para que superes esta etapa de los 20 años A partir de los 20 van a suceder cosas bien, bien heavy Una de las primeras que va a suceder es que tu flaco te va a cortar ¿Pero qué es así? Vamos a terminar tu relación La segunda va a ser que en tu chamba te va a ir mal Y la tercera va a ser que como todo eso salió mal vas a tener que retomar tu canal de YouTube Ah, bueno, o sea, chamba ahorita... Pero nuevamente vas a meter canción con copyright Y te van a volver a cagar Ya que hablamos de chamba, ¿puedo promocionar mi chamba? Sí, sí, claro Listo, vamos ¿Algo más? ¿Cuál es tu comida recomendable que debería probar? ¿Por qué estoy aquí? Debe probar por supuesto el lomo saltado Ok Ceviche Ceviche, sí Ceviche Causa Ok, ¿qué es eso? Causa es como potato, smash potato con el centro de la carne con mayonesa Ok Algunos vegetales y más smash potato en el top Oh, that sounds great That sounds great Yeah, yeah You try that? Also, if you wanna try desserts Picarones Ok Yeah, they sell them right there Ok My last advice, a Peruvian girl Yeah, try a Peruvian girl Definitely, yeah I'll take everyone that If you need help, call me man Alrighty man, I'll get your whatsapp Yeah, let's see Even better, I have one here You wanna meet her? I'm good right now, but I'm gonna go get some dinner No, no, but to end the interview You have to say Yeah, yeah Yeah, man Yeah, yeah Let's go What are you going to say to her? Donde chichas? Hasta la playa Yeah, yeah Y esta Y esta Y esta Pluma, pluma Pluma, pluma Pluma, pluma I don't speak espanol Nada ¿Es canal de YouTube o? De todo, de todo De todo, todo No vas a encontrar en todo Tu entrevista vas a salir por todo lado Pero me interesa más Que me digas este tema de Amistad con los ex ¿Cómo has hecho? Nada, simplemente Después de terminar una relación Obviamente es necesario un tiempo Entre las dos partes Después, si es que han tenido una buena Amistad fuera de la relación Perfecto, se puede seguir dando Siempre y cuando Ambos tengan muy en claro Que no va a haber una Un remember Un remember, claro ¿Pero te ha pasado? Eh, no Nunca has tenido Imposible Ah, no, remember si Claro Obvio Bueno, eh, gente Hola Los invito a Experiencia Zombie Este 23 de... ¿Qué es esa? ¿Qué? Experiencia Zombie Es un espectacular ¿Puchan de ser un zombie Y hacer vivir a la gente una experiencia? Eh, yo no actúo como zombie Pero si estoy ahí Mira, vamos a poner esto Si haces tu mejor zombie ahorita Ay, ahorita Haz tu mejor zombie Haz tu mejor zombie Va, prepárate, prepárate mentalmente Va, tres, dos, con brazos y todo Tres, ya Tres, dos, uno, accio Oh, que fuerte, mon Que fuerte, mon Oh, el primer zombie que veo Que si me da miedo, mon Si, los de la tele no me da miedo Este si me da miedo Oh, quémalo, quémese a hueá No ¿Alguna vez has tenido esta onda De como que querer regresar con un ex tú? Tu haberle dicho como que Oh, si nos damos como que un segundo chance Ah, por mi parte no Nunca No Nunca Que recuerde, que recuerde, no Está bien, perfecto Por lo menos en las relaciones serias, no ¿Qué? ¿Hay relaciones no serias también? Claro, sí, contamos las relaciones del colegio, de esas de un mes, dos meses Colegio, primaria No, yo pensé que Yo pensé que le habías dicho a alguien como que Oye, escúchame, esto no es una relación Solo estamos como que saliendo y pasándola Ah, ya, sí Si lo has hecho A la mía, cuánta psicología hay en ella, don ¿Qué estudias? Yo he estudiado arte y diseño Ah, es artista Pero... Claro, ladr... No, mentira, mentira ¿Sí? ¿También? Ah? Ah... Hermano, conclusión Vamos a... Ahora, en el mes de tres Vamos a correr, ¿ok? No 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 Ronnie, ¿estás preparada? No No En el mes de tres, vamos a correr Eso es lo que hacemos aquí en Perú Vamos a correr Vamos a correr No 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 Rony, ¿estás listo, hombre? ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias!